Con 523 nuevos soles, más de lo que tengo, me alcanzaría para comprar una computadora de 3840 soles y un juguete de 478 soles y me sobraría todavía 96 soles. ¿Cuánto tenía al inicio? Bueno, entonces a la cantidad inicial de dinero le llamaremos X y nos dice que X con 523 nuevos soles más de lo que tengo o sea, de lo que tengo que es X, más 523 nuevos soles, me alcanzaría, o sea, sería igual para comprar una computadora de 3840 soles un juguete de 478 soles y me sobraría 96 soles. ¿Cuánto dinero tenía al inicio? O sea, ¿cuánto vale X? Entonces, esta es la operación que debemos hacer y lo primero es el planteamiento Ahora, aquí solamente debemos sumar. La forma de sumar más sencilla es colocar los números uno debajo del otro de esta manera. Ponemos entonces, 300, 3840, más 478, más 96 Todo ello, abajo colocamos una línea horizontal y colocamos el signo de la adición 8 más 6 es 14, llevamos 1 1 más 9 es 10, más 7 es 17, más 4 es 21 Llevamos 2 8 más 4 es 12, más 2 es 14, llevamos 1 y sería 4 Bien, entonces, nuestra igualdad o ecuación en este caso sería X más 523 es igual a 4,414 Ahora, el 523 sería X es igual a 4,414 En cada uno de los lados restamos 523 Y procedemos a hacer la resta, también manualmente colocando un número debajo del otro Diríamos, 4,414 menos 523 Colocamos el signo de la resta Y procedemos a restar 4 menos 3 es 1 1 menos 2 no es posible Entonces, el 4 se convierte en 3 Este 4 se convierte en 14 Pero debe prestarle al 1 Así que se queda como 13 Y ese 1 se convierte en un 10 10 menos 2 es 8 13 menos 5 es 8 Y baja 3 Entonces, X es igual a 3,881 soles Y esa de allí ya sería nuestra respuesta La pregunta cuál era ¿Cuánto tenía al comienzo? Entonces nosotros decíamos Ojo, nosotros decimos Respuesta Tenía Sí, tenía Al comienzo Tenía Al comienzo 3,881 soles Esa sería la respuesta Espero que el video se haya entendido Que sigas visitando el canal Y sigas encontrando más videos de tu preferencia Adiós Gracias.